Chata que vive así, Vanessa Hoy se bebe, hoy se bebe Para así olvidar las menas, hoy se bebe Hoy se bebe, hoy se bebe Para así olvidar las menas, hoy se bebe Bácha pelo Cuando me dijo que me amaba, pensé que era cierto Pero el que ama no traiciona, me estaba mintiendo Aunque el alcohol es la salida, es necesario Para así olvidar las menas, hoy se bebe Hoy se bebe, hoy se bebe Para así olvidar las menas, hoy se bebe Hoy se bebe, hoy se bebe Para así olvidar las menas, hoy se bebe Hoy se bebe, por lo tiempo y por lo que viene Hoy se bebe, por lo que hoy día ya no duele Hoy se bebe, porque me quiere o no me quiere Por lo que no me cogele, te repito Hoy se bebe Alexis Iglesias, a la guitarra Hoy se bebe, hoy se bebe Hoy se bebe Para así olvidar las menas, hoy se bebe Hoy se bebe, hoy se bebe Hoy se bebe, hoy se bebe Para así olvidar las menas, hoy se bebe Hoy voy a beber, hasta la última gota Me voy a borrachar, por ti, por mi, por mi, por mi, por mi, por tu, toca, toca Hoy voy a beber, hasta la última gota Me voy a borrachar, por ti, por mi, por mi, por tu, toca, toca Hoy se bebe, hoy se bebe Vamos a olvidar las menas Hoy se bebe Hoy se bebe